vamos a usar tres tipos de antenas esta que es de la de conejo esta que es fácil de ubicar en algún lugar y vamos a usar un pedazo de alambre para este ejemplo conseguí este alambre que es como de unos 15 centímetros de largo lo conecto siempre en la ranura donde entra el cable coaxial y listo iniciemos la sintonización de canales el solo pedazo de cable ha sintonizado 14 y ahora vamos con la antena de conejo la conectamos también en la entrada coaxial del televisor y procedemos nuevamente a hacer la sintonización de los canales en este caso la antena de conejo capta la señal de 12 canales y finalmente conectamos la antena interior plana esta antena en esta demostración ha captado los 22 canales sin ningún inconveniente y que esta antena está diseñada para recibir y captar fácilmente la señal tdp